Es una masa lo que está haciendo. ¿Cómo le va Diego Arjola? ¿Cómo anda Agustín Reynolds? ¿Todo bien? Mándele un saludo a su amiga Elvira que está con usted por ahí que me hizo reír un montón en el bloque anterior. Ay, bueno, gracias Reynolds, yo lo quiero mucho a usted. Yo también, gran compañera. Vamos a meternos en el triplete de virales del día de hoy que más que virales, tranquilamente podría llamarse esto apretado vial porque las tres noticias tienen que ver con cosas que pasaron en situaciones de tránsito o relacionado con vehículos. Este puente que ves ahí es conocido como el Abrelatas en Carolina del Norte que después de 79 años de estar destruyendo el techo de los camiones... No, estaba sobrando algo. Mire, esto claramente es una decisión pésima, muy desacertada de poner esa barrera de altura máxima en este puente pero el municipio de esa localidad se esmeraba en que esto permanezca así durante tanto tiempo. Claro, el Abrelatas por lata de sardina es así el nombre que le ponen y de hecho ha sido viral más veces que cualquier influencia en este puente porque desde hace unos años un oficinista que tiene el trabajo por ahí se dio cuenta de lo que esto podía generar y colocó una cámara. En muy pocos años pudo captar 150 accidentes de este tipo y pasaron años y ahora recién en 2019 el municipio decide retirarlos para dar, porque tiene de los dos lados, y elevar 20 centímetros la altura del puente. Así que es una buena noticia para todos los conductores del condado de Dark Home en Carolina del Norte. Esta es la primera del día de hoy, pero tenemos más. Lo dijiste todo con el condado. Tenemos más y vamos a seguir con esto porque dije que era un apretado vial, ¿o no es así? Sí señor, vial. Bueno, entonces vamos a continuar con la próxima. Esto pasó en Newcastle, Australia. A ver. Una empresa de energía eléctrica de una ciudad de allá puso un póster en el medio de la calle, mire. Ahí va. Insólito. Claro, quisieron hacer una modificación en la vereda y el póster les quedó fuera. Ah, mirá. Y lo dejaron. Y cuando la gente fue a reclamar le dijeron, bueno, pero lo señalizamos bien. Claro, le pusieron eso, le pusieron ese guardaray, así es, ¿no? Un varita, deberíamos. Pero no, señor, eso tiene que ir arriba de la vereda, no es cuestión de señalizarlo y dejarlo en el medio de la calle. Igual, bueno, esa es la foto del momento que todavía ni siquiera estaba señalizado hasta que los vecinos hicieron un escándalo. Alguien se va a cobrar el poste, ¿eh? Bueno, acá le podemos dar un consejo. Póngale un par de pelotas y píntelas de amarillo. No, mentira. Esa es la experiencia que tenemos acá. Mira, no, pero claro, esta es la empresa de energía eléctrica que tuvo que ser sancionada por el municipio y lo van a tener que retirar. Ahora nos vamos a Brasil. Brasil. Esto realmente me hizo reír tanto cuando lo vi, que es el caso de una señora que fue devorada por un garage. ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. Sale el tipo de la casa, se va, saca... Qué linda moto, ¿no? Saca la nueva y mete a la vieja. No, mire, ahora va a ver usted lo que va a pasar. El tipo va, saca el control remoto del garage automático, lo cierra despreocupado y la señora... ¡No! Queda atrapada en la casa y el tipo se va. ¿Qué pasó? Se va. Acá agrega a Miriam y muy sabiamente, saca... No, no. Este, pero mire, un juego de palabras podemos hacer. Saca la nueva, la moto nueva. Pon la vieja. La señora, no, viejos son los trapos. ¿Y qué pasó? La mujer quedó atrapada en la casa, obviamente, no había nadie, el tipo se había ido ni enterado de que la mujer estaba ahí y dice que se metió, después la hija publica toda la historia porque el video se volvió hiper viral en Brasil y de ahí al mundo. ¡Es nuestra productora! Hay un video que la señora estaba adentro, que ahora vamos a ver si lo ponemos, pero se metió en el lavadero y empezó a tratar de comunicarse con toda la familia para que la rescataran de ese lugar. Ahora, imaginate vos estar en esa situación, pero hay que decirle, estoy encerrado en una casa, de una calle a más o menos a esta altura, porque tampoco sabés el número. Entonces, claro, ¿cómo entraste? Te pregunta la familia y de última, si te quieren venir a buscar, ¿cómo hacen? Voy a decir, ¿cómo es la casa? Vos eres una casa con ladrillos a la vista, pero acá hay 10, mamá, ¿dónde estás? Está encerrado en el... Y encima había dos perros, Rod Weiler, vamos a ver las cámaras de adentro, porque la mujer le hablaba a la cámara de adentro de la casa. Miren, 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 vamos a ver, eso pasaba adentro de la casa. La mujer miraba y decía, ¿qué hago acá en esta casa? Yo me tiro a dormir a la siesta, me hago un sándwich, me voy a la heladera, pongo Netflix y me voy a dormir a la siesta, no me hago ningún drama hasta que venga el dueño. Hola. Claro, la mujer estaba ahí. ¿Quién está ahí? Le hablaba a la cámara, no sabía a quién hablarle, porque... ¿Hola? Yo en el momento pensé, ¿cómo hacés para ubicar a tu familia en la casa de... ¿En qué casa estás? Y además, ¿cómo hacés para comunicarte con el dueño? No sabés ni cómo se llama, tenés que cargar en las cosas, qué sé yo. Esto se ha vuelto viral, por supuesto. Te pones a un pitear. Y ponemos fin al apretado vial del día de hoy. ¿Le gustó el juego de palabras? Vial. Miriam.